¿Qué tal, Mariana? Jorge Aranata, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bien. Las grabaciones salieron los K a decir que eran ilegales. Sí. No, no, claro, claramente no son ilegales. Mirá, nosotros presentamos esto el viernes en Comodoro Pi al fiscal de turno y, bueno, esto se sorteó y cayó en manos del juez Bonadio. Y, por supuesto, bueno, calculo ya a esta altura en la instrucción, deben tener el original de esto. O sea, es que por lo que nosotros averiguamos, toda vez que se inician estas medidas de intervención de determinados teléfonos, las escuchas son totales, más allá que el objeto sea una persona en particular. Y lo que nosotros solicitamos, por supuesto, es el oficial de esto, ¿no es cierto? A nosotros nos llega esto el jueves, creo que siete fue jueves. Entonces, Lilita no está, estaba de vacaciones y, bueno, yo la llamé y le comenté y ella me dijo, mira, esto hay que llevarlo urgente a la justicia. Y fue lo que hicimos y sucedieron dos cosas raras al día siguiente. Estábamos por reunirnos para empezar a armar la denuncia y dos diputados nuestros recibieron dos llamados, llamativamente de dos personas involucradas en esta operación, ¿no? Y que están en las inscripciones. Bueno, uno fue a Paula Oliveto, la diputada Paula Oliveto, la llama D'Alessio. Ah, mira. El contenido de esa conversación no podemos comentarla, pero en todo caso Paula va a ratificar esto ante el juzgado. Fue una especie de intimidación y amenaza a Paula. Ahora, perdón, ella no tiene diálogo con D'Alessio, me imagino. Sí, sí, a D'Alessio lo conoció, claro, porque el periodista Daniel Santoro se lo presenta en una oportunidad diciendo que él tenía información sobre, nosotros hemos estado investigando varias cosas, como vos sabés, que tenían que ver con la importación de gasoil y full oil. Bueno, la realidad es que Paula me comentaba que ella se había reunido un par de veces con D'Alessio, pero la realidad es que no había arrojado ningún resultado eso, es decir, nunca aportó información fidedigna, motivo por el cual no hemos acompañado en las denuncias que hemos hecho información que aportaba D'Alessio. Y otro llamado fue a otro diputado nacional, a Juan Manuel López, a través de Valdés. Valdés le envió un mensaje a López para advertirle a Lilita que no defienda a Stornelli. Una cosa muy llamativa, esas dos cosas, bueno, también se las comunicamos a Lilita y dijo, bueno, ya van y presentan la denuncia, puesto que claramente está todo articulado. Nos llamó mucho la atención cuando recibimos esto, y lo que hicimos fue transcribir en la denuncia para que, bueno, la justicia investigue los hechos. Esto se sucedió según las transcripciones a partir del 1 de febrero, donde Barata, en absoluto conocimiento de esto, a través de una persona llamada Carlos Selkobic, que no sabemos quién es, lo único que sabemos es que es una persona que ha pasado por la administración pública desde los 90, en todos los organismos del Estado. Esta es la persona que iba informando a Barata, y Barata ya estaba en conocimiento, ¿no? Es decir, Barata ya el primero le decía, bueno, que se apuren, ¿no? Porque él ya estaba un poco angustiado con la situación, y que si no él iba a tener que empezar a hacer otras cosas. Entonces, esta persona que le dice chala, es la persona que lo iba informando día a día de cómo iban sucediendo las cosas. Y ahí le comenta que Ramos Parrilla, como dicen ellos, se estaba demorando un poco porque tenía que leer bien para saber en qué quilombo, esta es la palabra, se iba a meter. Se iba a meter, sí. Mariana, ¿qué tal? Soy Jessica Bossi. Hola. Las transcripciones que ustedes presentaron en la justicia se ve claramente, como bien contabas, que estaban en conocimiento de lo que tenía el juez, lo que se había presentado ante el juez. Ahora, ¿hay algún otro elemento que ustedes creen directamente que lo armó Barata? Yo no sé si lo armó Barata o Barata estaba en conocimiento de antemano. Porque cuando empiezan a hablar, Barata le va preguntando algo que ya venían armando, ¿no? Es decir, ya él estaba en conocimiento de la situación. No sé quiénes más estarían detrás, fuera de la cárcel, pero se mencionan personas realmente, a mí me ha llamado mucho la atención. Se menciona, bueno, a Valdés, habla con Schiavi también en otra comunicación. No con Barata, sino con Schiavi, y a Schiavi también le dice. Dice, va a haber novedades, quédate tranquilo, operativo, puf, buen adiós, y estornel y puf. Si no sale este domingo, va a salir el otro. Yo creo que esto vinculado a los días que publica Verbichky en su blog, ¿no? Claro. Y bueno, y Valdés le decía que, bueno, que se quede tranquilo, que todavía no salía la luz, pero que venía avanzando todo muy bien. Y después le dice que, le diga a De Sousa que no sea Bocón, porque parece que De Sousa en algún momento... Sabía y lo contó. Sí, claro, sabía y había contado esto días antes, ¿no? Después, bueno, mencionan a mucha gente, mencionan hasta al expresidente de la Corte Suprema, y a otro integrante también de la Corte Suprema. Presuntamente, según lo que ellos relatan acá, este Chala, ¿no?, que sería el operador, había ido al Palacio en varias oportunidades, y según lo que le informa a Barata, ellos habían leído, ¿no?, este escrito, y habían dado el visto bueno. ¿Vos lo conocías a este personaje, Chala? ¿Era alguien que estaba en tu radar o aparece ahora en esta historia? No, y sabés que, más allá de esto que sabemos que tuvo un derrotero por la administración pública, no sabemos en realidad quién es esta persona y no hay otras personas que puedan reconocerlo. La verdad, no sabemos bien quién es. Entendemos que es un operador, ¿no? ¿Y D'Alessio quién es? D'Alessio, la verdad, es complejo el tema de D'Alessio, ¿no?, porque él se vendía como un experto en materia narcotráfico, y de hecho, hacía entrevistas en varios medios. Según, bueno, lo que me contaron, personas que han estado reunidas con él, él se jactaba de tener contactos con mucha gente y de tener información que, en realidad, también otras personas nos comentaron, en lo concreto nunca acercaba esa información. Decía tener tal o cual cosa, pero en concreto nunca llegaban a materializar lo que él vendía, ¿no? Y en esta trama, ¿a dónde crees que habría que apuntar? Estamos viendo los personajes, ahora D'Alessio se conoce que hasta su abogado le acaba de renunciar en la causa. Ahora, ¿qué ves detrás de todos estos personajes y estos retazos de historia que no se terminan de entender bien? Realmente tiene una conexión y una conexidad con lo que denunciamos días antes. Mirá, durante este verano, que no tuvimos vacaciones, hemos hecho presentaciones bastante complicadas, pesadas, y que revelaron muchas cosas. Y además, las confesiones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos fue letal. Tienen todo. La realidad es que vos pensás tanto Campillo, Manzanares, Pochetti, es decir, todo lo que fue la plata y el dinero que nosotros en su momento habíamos detectado 70 millones y lo pasamos en PPT hace muchos años. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Hicimos un informe hace como nueve años. Fue en tu programa, creo que fue el primero o segundo programa, que nosotros ahí ya contábamos la vinculación del testaferro del kirchnerismo. Muñoz con Daniel Peralta y la familia Blanco. Y ahí, bueno, Pochetti fue el nexo entre todos porque es la sobrina de Daniel Peralta y la exmujer Blanca Blanco. Entonces, nosotros presentamos esto ante el juez Rodríguez en su momento. Primero en la unidad de información financiera, que la tela, por supuesto, no avanzó, no hizo nada, y luego esto cae en Rodríguez. Y aparentemente, según la confesión de Pochetti, le pagaron, a través de PLO, que termina siendo su testaferro, era el abogado de Pochetti, una cifra millonaria para que Rodríguez pise justamente esa causa. Entonces, claro, nosotros iniciamos varios pedidos de juicio político a Rodríguez y esto lo que hace es confirmar todas nuestras sospechas. Entonces, cuando confirma esto Pochetti, ahí creo que empiezan un poco a desesperarse bastante, porque ya llegando, vos pensás, tenés la pata de los empresarios y los funcionarios arrepentidos, y ya involucrar a un juez federal como Rodríguez, que estaba ya viciado desde el inicio, cuando él asume el cargo, por las irregularidades. A mí me parece que ahí es donde se desesperan bastante. O sea que vos ves que lo que pasó con Rodríguez, con un juez federal, la respuesta fue después lo que vino esta denuncia contra Estornell y lo atás. ¿Sabés qué? Porque el tema es así. Sí, Rodríguez es Javier Fernández. Rodríguez es el operador histórico vinculado a la SIDE, Javier Fernández. Nosotros, la verdad, hacemos una conexión directa. Cuando pasa esto, que fue una semana antes, según, vos sabés que tenemos vínculo con algunas personas de la provincia de Santa Cruz, me contaban que estaban realmente desesperados por esto que estaba sucediendo, y que determinadas personas estaban descontroladas, que no sabían ya de qué manera manejar la situación, entre ellas la expresidente. Ahora, Mariana Marina Calabro, te saluda. ¿Cómo estás? Además de Rodríguez y de Ollarbide, obviamente, que también fue mencionado por Manzanares, ¿crees que hay más nexos que se van a ser evidentes en la justicia federal? Absolutamente. Vos pensás, desde el proceso de lo que fueron las denuncias de Santa Cruz y la justicia federal aquí en Buenos Aires, muchas causas. Vamos a pensar nosotros desde el 2008, 2004, Elisa Carrió presenta el informe por el tema del sobreprecio en la obra pública, ya lo que era esa asociación ilícita. En 2008, ante Ercolini, lo que fue la denuncia de asociación ilícita, encabeza de Néstor Kirchner, Huberti, Cristóbal López, Rui Ulloa, etc. Y desde allí fueron sistemáticas las presentaciones que hicimos. En particular, yo he hecho más de, no sé, 20, 30 denuncias, luego con la coalición cívica, más de un centenar de denuncias, y todo es lo que luego se reveló en cuadernos. Entonces, tenemos toda una estructura, cuando nosotros hablamos de impunidad, hablamos de, bueno, determinados engranajes en fiscalías y en juzgados, en determinados lugares puntuales, lo que fue la CIDE, ex personajes y agentes, orgánicos e inorgánicos, que lo que hacían era llevar, bueno, recordemos hace poco un ex agente confiesa haber escuchado y espiado a Elisa Carrió, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no nos sorprende. Y creo, además, otra cosa, déjame decirte, la confesión de Manzanares, cuando él relata con precisión cómo hacían para mover el dinero, y vincula directamente al ex presidente fallecido, Néstor Kirchner, y dice, llevaban a la casa de la madre de Néstor Kirchner. Déjame decirte lo siguiente. Nosotros presentamos hace muchos años, ante Mar y Juan, esa información. Y presentamos también en cuadernos trayendo, lo que hicimos fue traer testigos, una persona clave, que era la persona que trasladaba, porque una cosa eran los bolsos que bajaban del Tango 01 y toda la flota presidencial, que iba Muñoz a llevar los bolsos a la casa de la madre del expresidente. Y otra era cajas fuertes, que trasladaban de un lugar a otro, y una vez, les voy a contar, estábamos haciendo un informe, y el equipo de PPT filma cuando en la casa de la calle Avenida 25 de Mayo sacan con bolsas de consorcio cosas a la noche. Y coinciden las fechas, que luego eso lo llevan a la casa de la madre de Néstor Kirchner. Es decir, está absolutamente todo comprobado. Y luego él que cuenta, además del dinero físico, dice, no, ustedes creen que son de 70 a 100 millones de dólares, y no, son 500 millones de dólares. Y acá estamos hablando de un solo secretario privado del expresidente de la Nación, Testaferro, que movió en tan solo 4 años 500 millones de dólares. Entonces, a mí me parece que claramente están acorralados. Volviendo a la presentación que hicieron y que recayó en el juzgado de Bonadio, ¿qué medidas de prueba deberían hacer para llegar en este momento? Creo que no hay techo acá, porque acá se involucran personas con vínculos fuera de la Argentina, como Valdés, ¿no es cierto? ¿Papa? ¿Decís que hay una relación del Papa? Yo creo que hay que investigar todo. Acá se mencionan personas de la Corte y se menciona Valdés interviniendo y llamando directamente a Schiavi, luego Valdés hablando y mencionado por Barata y por este Chala. A mí me parece que acá no hay un límite en lo que va a ser, imagino, el proceso de investigación de lo que llevamos. Gracias, Mariana, por la comunicación. Mariana Zubik, quien hablaba de dirigente de la coalición cívica.